En un tiempo el dinero era emitido por los bancos, únicamente. En Estados Unidos ocurrió así hasta prácticamente 1820, en que la Reserva Federal se hizo cargo porque, claro, crecía la inflación, porque los bancos emitían dinero descontroladamente, y porque la gente quería usar el dinero, obviamente. Prefería la inflación con tal de consumir. La palabra crédito creo que etimológicamente proviene de creer, es decir, de creer en aquel al que se le presta, es decir, en su promesa de devolución. Pero en verdad nadie sabe si puede devolver ese dinero, como bien se muestra ahora en la crisis inmobiliaria que hubo en el 2008 en Estados Unidos. En ese sentido, las personas se acostumbran a vivir no solo por arriba de sus posibilidades, sino de acuerdo a una rueda sin fin, que siempre nos va a colocar en una situación de hipotecamiento. El crédito bancario, el crédito hipotecario, es eso. Una persona se compromete a devolver dinero de acá a 15, 20, 30 años. Eso ocurre especialmente en los países del primer mundo. Y de esa manera, su vida no puede tener ninguna sorpresa. Entonces, tiene que acostumbrarse a vivir en un sistema en el cual él siempre, es decir, a trabajar y a actuar como un buen ciudadano, de manera tal que él siempre pueda devolver ese dinero. Si queda fuera del sistema, no puede devolverlo. Y me parece espantoso esa conformidad ya desde muy pequeños, digamos, desde que pueden las personas firmar un contrato a partir de los 18 años, me parece horrible saber que los siguientes 30 años de la vida tienen que estar más o menos, ser más o menos administrables, estables, de manera tal de que ninguna pasión desorganice a esa vida administrada. De que todo lo que una persona va construyendo tiene que ser necesariamente ordenado. Tanto el propio matrimonio, como la profesión, como los sistemas de ahorro, de manera tal de poder siempre cumplir con la hipoteca. Lo que Diógenes decía es que para poder criticar, primero no hay que tener vergüenza. Quien tiene vergüenza, quien tiene miedo de las opiniones de los otros, no es libre. Porque entra necesariamente en una relación de hipocresía con el otro, que es uno de los fundamentos de la vida social. No decir nunca toda la verdad, lo que uno opina sobre el otro. Pero también es cierto que decía Diógenes que la autarquía era un ideal, por cuanto, mientras menos intereses en común tenga uno con los otros, más libremente puede criticar. Justamente los filósofos cínicos habían roto con el mayor interés en común, con los otros, que es el dinero. Vivían de la mendicidad pública. Una mendicidad, por otra parte, espectacular. Es decir, como decía Diógenes, a los desconocidos les mendigo, a los amigos les exijo dinero. Es decir, no es que era un mendigo a la manera actual del pobre, sino de quien elige. Si puede vivir bien, vive bien, y si no, prefiere vivir con poco. En ese sentido, pero no era el único desinterés en común. tampoco formaban familia, ni se casaban, ni tenían hijos. Es decir, rompían varias lógicas comunitarias. En ese sentido, la autarquía es necesaria para poder pensar los problemas de la ciudad o las conductas hipócritas o avaras o malignas de los demás. En ese sentido, pensaban en una especie de independencia parecida a la de los dioses. Pero no es la única para nada, la única condición para poder pensar la autarquía. No, no. No, más importante, en mi opinión, para pensar ahora es un cierto desprejuicio para poder juzgar. Es decir, para poder rechazar, refutar. Primero hay que pensar las cosas con curiosidad, desprejuiciadamente. Porque quien piensa a partir de un prejuicio, aunque sea una línea ideológica, una corriente de pensamiento, un tipo de retórica basada en consignas, doctrinas o marcos de pensamiento, no puede pensar libremente. Para poder juzgar, primero hay que poder ser este, ser un poco desprejuiciado. Hay que limpiarse como una purga interna. el resentimiento, la envidia. Distinto es la bronca. Digo, el resentimiento, el rencor, la envidia, hacen daño a la propia persona, no a la fuente de envidia. supone que vos tuvieras a alguien a quien detestás. No importa qué papel cumpla, digamos, en tu teatro, tu escenario interno, pero lo detestás. Y entonces te obsesionas. Pensás todo el tiempo en esa persona, le deseas lo peor, que fracase, que se caiga, que trastabille, que quede en ridículo, lo que... En fin, en definitiva, que la pase mal. Pero en realidad el otro no está ahí. Lo que estás sos vos con el fantasma ese. Y si uno tira del fantasma, de la sábana del fantasma, abajo no hay nada. Entonces la persona que está elucubrando todas esas emociones se daña a sí misma, no al otro. Si además puede dañar al otro, está siendo vengativo y cruel. Y tampoco se puede decir que eso haga muy bien. Entonces uno tiene que purgarse del resentimiento. Tener una vida tan rica en emociones poderosas y agradables, placenteras, que el resentimiento aparezca como una... No sé cómo decirte... Como un rastro desagradable de una mordedura a la cual uno puede perfectamente... a la cual uno puede perfectamente disponer. El caso de la bronca es distinto porque la bronca necesita canalizarse. Entonces ahí es necesario encontrar formas de que esa violencia pueda ponerse en acto y sin embargo no causar mayor daño. Los niños, por ejemplo, cuando se pelean, es muy interesante porque se pelean, pueden llegar hasta golpearse y después se olvidan. o primero defienden a sus juguetes y después comparten todo. O primero sienten que el que viene es un enemigo terrible y después cuando se va se pone a llorar. Es decir, tiene mucha más utilidad de emociones en cuanto al traspaso de una a otra. Entre mayores es más complicado porque cuando uno ha sufrido un golpe, una humillación, una injusticia, necesita reequilibrar la balanza. Entonces la cuestión es cómo hacerlo de manera tal que no transforme esa situación en algo rencoroso. ¿Decirlo? ¿Gritarlo? ¿Obligar al otro algún acto ritual? Bueno, no importa. Puede imaginarse uno muchas cosas. Lo único que no puede uno hacer es guardar la bronca porque eso lleva al ánimo de venganza, a la espera de la ocasión en que pueda causar daño al otro. Ella tiene un aforismo muy lindo en la galla ciencia, muy cortito. Dice, despertarse cada mañana y pensar ¿a quién le puedo alegrar el día? Es un lindo aforismo. No necesita uno ni siquiera comunicárselo al otro. ¿A quién le puedo alegrar el día hoy? La mayor parte de la gente se levanta y dice ¿a quién puedo arruinarle el día hoy? ¿A quién puedo alegrarle el día? ¿A quién工fe de la señora se levanta acorda de la señora